Observemos ahora las principales venas de la cabeza y el cuello. Exteriores a la cavidad craneal, las venas más pequeñas discurren generalmente cercanas a las arterias correspondientes. Observaremos solamente las venas más grandes. Comenzaremos con la vena principal de la región de la cabeza y el cuello, la vena yugular interna. Para observar la vena yugular interna, comenzaremos con una disección en la que se ha retirado dicha vena. Aquí se muestra la arteria carótida interna, justo antes de entrar en el conducto carotídeo. La vena yugular interna comienza en el foramen yugular, aquí. Como hemos visto, esta es la continuación del seno sigmoideo. Ahora añadiremos a la imagen la vena yugular interna. La parte superior de esta vena se encuentra por detrás de la arteria carótida interna. Escuchen. Se localiza justo medial al proceso estiloides y medial a los músculos estiloideos y al vientre posterior del digástrico. Justo por debajo del nivel del ángulo de la mandíbula, que se añaden a la imagen, la vena yugular interna recibe esta gran vena, la vena facial común. La vena facial común está formada por la unión de las venas que drenan la cara. Ok, supuestamente, en lo que te voy a poner ahora, que te voy a poner el interrogatorio completo, como supuestamente Dere lo hizo, esto que tú ves aquí es la yugular, ¿no? Entonces, según Dere, él le dio por la oreja, ¿no es verdad? Es decir, la oreja la tenemos en la parte de arriba, si tú te fijas, déjame ponértelo más gráfico, Ok, la oreja está en la parte de arriba, es decir, esa es la yugular. Pero en la yugular la recubre el músculo externo mastoideo, ¿no? Que es este músculo que está aquí. Este. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que contó Dere? Seguimos. Es que drenan la cara, la región infratemporal, las cavidades bucal y nasal y la laringe. La vena yugular interna continúa descendiendo por el cuello por detrás de la arteria carótida común y lateral a la misma. Estas son las subclavias. El músculo homoioideo pasa por encima de la misma. Más abajo, por detrás de la clavícula, la vena yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Como se muestra en el volumen 3, las dos venas brachiocefálicas discurren a través de la abertura torácica superior. En el tórax, las dos venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. La vena yugular interna está cubierta. Aquí está, aquí está, mira. La oreja, mírala de arriba, ¿no, verdad? Es decir, ella baja por aquí. Si tú la ves, él dice que la incisión fue por el lado derecho, ¿no? Por este lado. Mírala ahí. Pero ahí todavía falta el músculo. ¿No? Ok, seguimos. Ok, ahí está más gráfico, mira. Ahí está, mira la oreja arriba. Y ahí mismo está ella, ¿no es verdad? Pero ahí está el músculo. Que es el que sostiene. Cuando tú tienes mucho estrés, cuando tú tienes mucho estrés, este músculo te duele. ¿Ves? Te duele mucho. Este es el músculo externo mastoideo. Este que está aquí. Vamos allá. Ah. Aquí se muestra el extremo inferior. Y aquí el extremo superior. Por encima, la vena se encuentra ligeramente. Familia, no puedo abrir mucho la foto. La imagen no la puedo abrir mucho. Es muy gráfica. No puedo hacerlo. Aquí estamos viendo. Yo la estoy viendo aquí con ustedes. Mira. Esto que está aquí es lo que yo quiero que ustedes vean. Ahí está perfectamente. Ahí se ve. Mira la oreja arriba. Y mira la vena ahí. Y ya ahí viene bajando el músculo. Mira. Si te das cuenta, el músculo que protege la vena. Seguimos. ...por delante del músculo esternocleidomastoideo. Es correcto. A continuación, la vena se encuentra justo lateral al intervalo entre las inserciones esternal y clavicular del músculo. Se añade el resto del músculo esternocleidomastoideo a la imagen. Ahí está. Mira. ¿Vieron cómo la tapa? Es decir, en la parte de arriba, pegado a la oreja, está tapada completamente. ¿No? Completamente tapada. Porque aquí está la subclavia, en esta parte de aquí, pero no fue aquí. Supuestamente fue aquí. Que él lo dice mucho más gráfico en el interrogatorio que se los voy a poner un rato. A continuación, se añaden las grandes venas superficiales del cuello. Ahí está. Yo creo. Porque esa es esta vena, mira. Esta vena que está aquí. Yo creo. Que la que se contó fue esa. Primeramente, primeramente fue esa. Pero después te voy a decir algo. Aquí puede observarse la vena yugular externa. Se forma por debajo de la oreja a partir de la unión de las venas del cuero cabelludo y la cara. La vena yugular externa cruza el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y discurre por detrás de la clavícula para unirse a la vena subclavia que se encuentra aquí. Aquí se muestra la vena yugular anterior, muy pequeña en este individuo. También drena en la vena subclavia, para visualizar las venas de forma más clara en la disección que hemos observado. Ok. Vamos a echar para atrás un momentico. Ok. Caballero. Gulea. No necesitas ser médico. Si a ti te cortan la vena esa, son tres minutos, no duran más que eso. Tres minutos y empiezas a perder la conciencia. Es decir, ya cuando a ti te cortan ahí, ya tú automáticamente pierdes la conciencia. Ahora voy a hacer una pregunta a los expertos. Cuando a ti te hacen eso, por reacción, ¿qué es lo que hace el ser humano? Esto, ¿no es verdad? Eso es acción-reacción. Es aquí, taparse aquí. ¿No es verdad? Ok. Supuestamente ella tiene herida en las manos. Supuestamente ella tiene herida en las manos, ¿no? Dicho por el mismo detective, que ella tiene herida en las manos, como que estaba tratando de defenderse aguantando el metal. ¿No es verdad? Ok. La pregunta que yo hago es la siguiente. Cuando a ti te cortan esto, cuando a ti te cortan esto, usted automáticamente hace esto. Si sacas, te desangras al momento, tienes que agarrarte. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma? ¿Alguien me puede explicar? No entiendo esa parte tampoco. Exacto, instinto de conservación. ¿Y entonces? Ahora les voy a poner el interrogatorio de él.